Muy buena gente de youtube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento del día termino este video, pero bienvenidos Y el día de hoy le toca a uno de los vehículos, creo que más amados y odiados dentro del juego Y creo que la gente que lo odia porque no lo conoce mucho, así que pues vamos a conocer más el Terroid Lo primero, no puedo ver el precio ahorita, porque como ya lo tengo, pero después les paso el dato Vamos a ver primero las modificaciones que tiene por fuera y después nos vamos a la página y vemos todo lo que le podemos poner Puedo ponerle blindaje, en este caso lo voy a poner al 100%, no lo tenía, no sé por qué no lo tengo mejorado, es muy extraño Pero bueno, vamos a ponerle todas las modificaciones, podemos cambiarle los faros La placa, ¿por qué tengo el Terroid sin modificar? Solamente le cambio el color, muy bien Lo podemos bajar de suspensión, le podemos mejorar la transmisión, el turbo, las ruedas que tú quieras En este caso, creo que las mejores serían como unas ruedas todoterreno Así que puedes buscar unas interesantes que le queden bien, por ejemplo estas, que más da Y puedes ponerle inclusive el diseño de neumático, si te apetece, neumáticos antibalas vienen por defecto Y las ventanillas, pues ahí están las que tienen Entonces, vamos a salir de aquí, ya vimos las modificaciones como quien dice por encima Vámonos entonces a la página de Warstock y vamos a ver qué cosas le podemos poner al Terroid Lo primero le podemos cambiar el color del interior, vamos a poner el color que nos dé la gana Tenemos el estampado también, diseño que podemos poner en las paredes, por así decirlo Podemos ponerle una torreta, que después la vamos a ver Una estación de drones, que también la vamos a ver después El taller de armas Como lo he mencionado en varios de los videos, recomiendo que solo tengas uno Y que sea en el vehículo que más utilice, ya sea Centro de Operaciones Móvil, Avenger, Terrobyte Inclusive lo puedes tener en la Arena War Lo puedes tener, casi en todos los lugares te permiten ponerlo Y no hace falta tenerlos en todos, porque todos hacen exactamente lo mismo Entonces, pues te recomiendo que lo tengas en uno o dos lugares Podría ser el Terroid, el Centro de Operaciones Móvil, son los que más utilizo yo Y le podemos poner el taller especializado, que como sabemos es para modificar la opresor Entonces, ya habiendo visto esto, vamos a meternos acá en la parte de atrás A lo mejor lo sacamos Vamos a sacarlo gente Y afuera entonces vemos mejor todo ya Después de esto también vamos a ver cuánto es el aguante de misiles del Terrobyte Que para eso nos va a estar llegando Killer, que está por ahí afuera Que eso para Killer, ¿todo bien o qué? Muy buenas, muy buenas como están todos por allá A ver, vamos a sacar entonces nuestro Terrobyte Vamos a checar entonces, todavía no le dispares A ver, vamos a salir, vamos para la parte de atrás Y vamos a ver todas las cosas que tiene entonces el Terrobyte aquí atrás Lo primero es que tenemos pues, como ven aquí atrás, el taller de la opresor Y acá podemos pues, el taller de armas Aquí entras y puedes mejorar todas tus armas amargados, comprar las municiones, todo, etc Entonces, acá te puedes cambiar de ropa Aquí tenemos, si no equivoco, la estación de drones Vamos a sentarnos para que vean como son la estación de drones No tiene mucha ciencia tampoco Es más, nada más te recomiendo la estación de drones Si te vas a poner a hacer misiones Inclusive creo que necesitas la estación de drones para bloquear un precio especial de algo No recuerda exactamente el qué Pero bueno, aquí está el drone Y para hacer los trabajos VIP, por así decirlo, pues tenemos eso ¿Qué cosas tienen estos drones? Que puedes detonarlos o puedes tirar descargas a jugadores Por ejemplo, no sé, el killer anda por aquí Ah, tiene un turbo también Bueno, 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 el super turbo Entonces, el killer de aquí Y puedes, no sé, te acercas silenciosamente Y si fallas la descarga, eres un reverendo tonto como yo Sí, sí, sí Y sí, las cosas como son Ey, killer, pásame un favor Chequeate en Warstock cuánto te cuesta el terror ¿Cuánto me cuesta el terror? Ahí lo electrocutamos, eso es lo que tiene Ah, ese no era killer, ese era Diego Bueno, Diego también anda por ahí y lo electrocuta Y podemos detonarlo dejando simplemente Dejando el L1 presionado Te demora muchísimo en cargar Pero con esto también puedes matar a un jugador Y bueno, ahí explotó Ah, bueno, estoy viendo Warstock y siento que algo pasa afuera Sigue tranquilo No, no fue nada del otro mundo Nada más detonar el drone Ok, el terror bite me sale en un millón trescientos Un millón trescientos cuarenta y siete mil Bueno, gente, ahí lo tienen Un millón trescientos cuarenta y siete mil Un millón trescientos setenta y cinco mil dólares Bueno, ahí lo tienen sin ninguna mejora Ya para que sepan, nada más el taller de la OPR Se cuesta como novecientos mil dólares más Así que pues tomen en consideración Que se van a gastar como casi cuatro millones y medio Aproximadamente con todo Tal vez cinco porque la estación de drones cuesta ochocientos mil Así que pues ahí se los dejo Y otra cosa que tiene el terror bite Son los misiles Batería Entonces pues vamos a meternos aquí En la computadora de atrás Y esta es la cámara donde tenemos los misiles ¿Qué pasa? Que esto es lo máximo que baja O sea que no puedes disparar hacia el suelo Básicamente O sea, si viene un jugador ahorita En un carro En esta dirección No le podemos dar La cámara como ven es muy lenta O sea, no es lo que recomiendo Y acá tampoco podemos dejarlo en la calle Entonces simplemente es cosas de dar en el aire ¿Vas a hacer la prueba? ¿Qué vas a hacer la prueba? ¿De qué? ¿Qué? 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 ¿De que si la destruyo, hijo? No vas a poder hacer lo que hay que hacer Ah, sí, fija Bueno, por lo menos sabemos que fija Son misiles tele dirigidos Así que pues ahí está Ahí está la otra opresión también Y no son misiles batería Pensé que eran misiles batería Pero dispara bastante rápido Si viene una opresión Capaz que sí Te la puedes quitar encima Con bastante facilidad Porque sí La opresión te esquiva un misil Tal vez dos Pero ya más de dos No te va a esquivar Así que pues ahí lo dejo A ver Nos salimos de aquí Y vamos a la parte más importante Me parece a mí De el Terrobyte Que es donde yo más lo utilizo Y por eso es que lo recomiendo tanto Si nos metemos aquí en la computadora A ver Nos tenemos que poner como presidentes Eso Bueno, vamos a poner como seguro ser VIP Y entramos en la computadora Aquí está la parte importante Por así decirlo Tenemos todos estos apartados Y tenemos trabajos de cliente Lo primero En estos trabajos de cliente Podemos sacar muy buen provecho Muy buen dinero Y muy rápido Y muy fácil Es igual que los trabajos VIP Básicamente Pero son otros obviamente Y para hacer estos trabajos Muchas veces necesitamos De ciertas cosas Como que hayan más personas en la sesión O por lo menos Esta de hackeo de datos No, infiltración Por ejemplo Necesitamos los drones Para poder hacerla Así que pues Si no compras el Terrobyte Con todas las cosas Principalmente los drones No vas a poder hacer No vas a poder hacer más de Cuatro misiones Podemos hacer dentro de todo Reabastecimientos de nuestros negocios Podemos hacer tanto del hangar Como mercancías especiales O sea, las cajas Suministro de motociclistas De todos tus negocios Lo puedes hacer desde aquí Del bunker Y exportación y exportación de vehículos Solamente lo recomiendo con dos cosas Con exportación de vehículos Y mercancía especial ¿Y por qué? Porque para poder lanzar estas misiones Necesitamos estar en nuestra oficina Pero si ponemos nuestro Terrobyte En el almacén Ya sea de vehículos O de mercancía especial Nada más entregamos la mercancía Nos subimos al Terrobyte Y podemos lanzar misión En caso de que tengamos Un tiempo de penalización Pues inclusive Desde aquí mismo Lanzar un trabajo VIP O trabajo de clientes Y haces la misión Y coges dinero Y sigues trabajando Con el hangar No lo recomiendo tanto Porque el almacén del hangar Pues es donde pedimos las misiones Así que pues No ganas nada de tiempo Y el bunker Y suministros de clubes De motociclistas Igual entregas el producto En el lugar Y la pides ahí mismo Entonces es como que Exactamente lo mismo No hace falta Pero para trabajar Mucho más ágil Y mucho más rápido Exportación de vehículos Y mercancías frágiles Si vale la pena Ya para cerrar Este video Vamos a meternos O vamos a salirnos Mejor dicho Del Terrobyte Y vamos a ver Cuántos misiles aguanta A ver si es verdad Que este blindaje Vale la pena Ahora Carlos Sería bueno que Sacaras el camión De aquí Porque esta Un área Demasiado rural Ok Vamos a llevar El Terroby Para otro lado A petición de killer Vamos Vamos a llevar El Terroby Si Vete y si puedes Para este Tratar Si ya vi que llegó Un ser no deseado Que no sé quién es Cosas que pasan Cada vez que grabamos Videos gente Esto es No es improvisado Pero pues Estamos en sesión Por invitación Y llegó gente Que no sabemos Quién es Así que son cosas Que pasan Bueno vamos a alejarnos Creo que hacia la playa Estaría bien Así que vamos A bajar por aquí A la playa Igual va a llegar La policía Porque desde ya Voy diciendo Esto aguanta una cantidad De misiles Que no es normal O sea creen Que si el night No 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 Las canchas de voleibol Son indestructibles Nota mental Y bueno Llegamos aquí Yo creo que aquí Si ya no hay problema Vamos a meternos Entonces A sacar nuestra opresor Y a ver Cuantos misiles Aguanta A ver Y vamos a apuntar También ahora Killer Estás ahí afuera Ya no? Es correcto Ok Yo digo que Ya le puedes ir Disparando al terror Asegúrate que sea Al terror Que me estás fijando a mi A ver Vamos a contar Cuanto aguanta Esa vaina Cuero Bueno Es con el L1 Pequeño face Que pasa Cuando no grabo un video Ahí va Uno Dos Falla Pero fíjalo Fíjalo No se fija Vamos No solamente Van dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Van diez Once Doce Trece Catorce Bueno es indestructible Quince Dieciséis Diecisiete Carlos en esto es en serio? Si Te acabaste Te quedaste sin misiles Dieciocho Te quedaba uno Diecinueve Ahora si te quedaste sin misiles Diecinueve 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 Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Bueno Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta 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 y uno Treinta y dos Pero cuanto aguanta esta madre Treinta y que? Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cuatro misiles Aguanta Mierda Pero eso que es? Repelente de niño rata Bueno si gente Básicamente si tienes a alguien Que te esta jodido En una sesión Y no te quieres poner en modo pasivo Y te están persiguiendo con una opresor Con una sola carga de la opresor No es destruido tu terro bite Así que pues También es bueno para estar en la sesión tranquilo Sin que nadie te este molestando Y bueno No hay mucho mas que agregar el terro bite Ahora La pregunta del millón Vale la pena o no el terro bite? Si me preguntas a mi Si Yo De los tres vehículos especiales que hay Básicamente el primero que si te puedo recomendar es el terro bite Pero Recordar que Para tener el terro bite Necesitamos un club nocturno Entonces pues Tomar eso en consideración Pero fuera de eso Si tienes ya un club nocturno Y no sabes si comprarlo Pues si Y no vale la pena solamente por la opresor Porque le puedes sacar mucho jugo A este vehículo Así que sin mas que agregar Gracias Diego Que estuvo por aquí Y Killer Por acompañarme en el video de hoy Y Bueno Likes Comentarios Suscribanse que es gratis Estamos subiendo Y estamos felices de eso Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego gente